listo pues este es el último vídeo de la serie y en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser terminar detalles y arreglar algunas cuestiones que no me estaban gustando y entonces aquí lo que voy a hacer es duplicar el boceto en limpio duplicar el coloreado me voy a llevar una capa de boceto y una capa de coloreado hasta mero arriba y las voy a fusionar esto lo hago más que nada por si en los siguientes pasos que voy a realizar me equivoco pues siempre tener unas capas abajo de respaldo porque como ya estamos en los ajustes finales pues no queremos que nos pase nada malo no nada que no podamos hacer entonces me voy a ir a la selección en forma libre y voy a arreglar este ojo que se me hace que está muy 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 chiquito en comparación con el otro si está bien que debe de tener un poquito de perspectiva porque estamos con un rostro en tres cuartos obviamente un ojo está más atrás que el otro pero no es para tanto digo igual le puede dar un efecto interesante pero no es para tanto entonces aquí lo que voy a hacer es con el modo de mover lo voy a ir haciendo un poquito más grande no sé si por ahí me gusta a lo mejor lo puedo hacer un poquito más grande vamos a ver tenemos que dejarlo en un tamaño que nos agrade que no se vea así como que tanto tanto la diferencia no este generalmente en este tipo de rostros cuando lo hacemos así muy 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 realista pues no hay mucha diferencia entre el tamaño de los ojos pero yo aquí si lo hice más exagerado pero nuevamente explico no era para tanto entonces si se fijan aquí si lo quito y lo pongo si se ve bastante la diferencia me gusta más como se ve aquí y pues yo creo que si lo voy a dejar ahora lo que toca es rellenar esas partes oscuras grises que se hacen ahí con el corte y para esto podemos hacer varias cosas podemos pintar encima de ellas o podemos utilizar el pincel difuminador como lo voy a hacer aquí pero aquí va a suceder un pequeño problema con el pincel difuminador y es que como lo tenemos en bloquear alfa realmente no nos va a difuminar nada por fuera de por dentro de esa rayita porque la interpreta como una zona gris del dibujo como una zona transparente y esas zonas transparentes de eso se trata el bloquear alfa que no puedas hacer nada sobre las zonas transparentes entonces aquí lo que podemos hacer es tratar de combinar las dos cosas vamos a difuminar un poquito y al mismo tiempo también vamos a pintar como lo hacemos ponemos el dedo sobre ese cuadrito que tenemos ahí en medio de los controladores de opacidad y de tamaño del pincel ponemos ahí el dedo y damos un clic sobre el color que queremos copiar de los que tenemos ahí en la piel y si se fijan ahí ya elegí el mismo color que tenía la sombra de los ojos entonces aquí ya nada más le vamos a ir pintando para completar esa área lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo y vamos a ir pintando y difuminando hasta que se nos uniforme ese pequeño desajuste que causamos ahí al momento de hacer más grande el ojo ahora sí en la capa que ya había fusionado voy a empezar a difuminar aquí para integrar todos estos colores que quedaron así como cortados que se ve mucho 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 el brinco de un color a otro se deben de ver las transiciones un poquito más suaves y para eso vamos a utilizar el pincel difuminador yo creo que por ahí más o menos ya lo tenemos más o menos ya lo hemos arreglado entonces ahora que sigue vamos a ver como ya lo tengo listo lo voy a fusionar y a continuación vamos a hacer algún otro arreglo porque todavía nos faltan muchas muchas cositas que ya son pequeños detalles vamos a abrir una capa nueva la voy a dejar así en normal y vamos a agarrar este color como cafecito vamos a bajarle mucho el tamaño al pincel y vamos a repasar un poquito esas líneas negras del delineado que tenemos ahí en el delineado de la nariz y todo eso lo voy a ir repasando con los distintos tonos que tenemos por aquí alrededor y esto para darle nada más un aspecto un poquito más natural que no se nos vea el delineado tan 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 negro hacerlo un poquito más natural porque pues obviamente en un retrato normal o en una fotografía no tenemos delineado en la nariz no se ve así tan fácilmente los bordes entonces por eso lo voy a hacer de esta manera intentando que se siga viendo pero que se vea de forma disimulada que no se vea tan tan fuerte muy contentos ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahí ya terminamos esos delineados y voy a abrir una capa nueva y aquí tengo este color café muy oscuro con el cual voy a empezar a reforzar un poquito estas sombras de lo que es la cuenca del ojo. Voy a empezar a reforzar estas sombras porque quiero que se vean un poquito más oscuras, quiero que se note que ahí hay una concavidad que ahí pega, vaya, se proyecta más la sombra ahí en esa parte. Y voy a empezar a hacerlo así de esta manera. ¡Gracias! Listo, bueno, ahí repasamos las sombras de los ojos, un poquito el de la mejilla y la barbilla y también la parte inferior del cuello, lo que está por debajo de la mandíbula. Lo voy a fusionar, abro una capa nueva, la pongo en modo de máscara de recorte, la pongo en... déjenme ver qué modo de fusión de capa, aquí en superposición. Y ahora voy a elegir un color negro puro, voy a bajar ahí un poquito el tamaño de mi pincel, la opacidad también la tengo reducida y le voy a empezar a dar unas pasaditas ahí donde quiero saturar un poquito más los colores. ¿Qué hace el color negro en ese modo de superposición? Pues simplemente nos resalta más los colores, los hace más vibrantes, más vivos y entonces así voy a empezar a darle una pasadita por donde quiero que los colores se vean un poquito más vibrantes, más... no sé si llamarle luminoso, porque no quiero que se vayan hacia los blancos, simplemente quiero que se pinten un poquito más fuerte. Ahí voy a repasar el rubor, voy a repasar un poquito el rojito de la nariz, porque ahí en la nariz tenemos muchos, muchos vasos sanguíneos, este si alguna vez te han dado un pelotazo en la nariz, pues ya sabes que la nariz sangra a la menor provocación y eso es porque tenemos muchos vasos sanguíneos, por eso la nariz generalmente junto con los pómulos y un poquito en la barbilla, este... Igualmente las orejas, los párpados, son zonas que tienen mucha irrigación sanguínea, entonces ahí es donde debemos de poner un poquito más de esos tonos cálidos. Como ya les dije, el color negro en una capa de superponer nos hace los colores más vivos, entonces obviamente nos va a saturar más los colores y eso involucra también que los colores grises nos los va a convertir a negros. Este, obviamente aquí estoy trabajando con una opacidad disminuida, entonces va a irlo haciendo más negro de poquito en poquito, ¿no? Para que así me dé unos grises muy oscuros y unos negros donde yo le dé más pasadas. Voy a abrir una capa nueva, lo voy a poner también en modo de máscara de capa, voy a utilizar este modo de luz suave y ahora voy a elegir un color blanco y con esto lo que voy a empezar a hacer es a dar los highlights. Estas luces completamente blancas, por llamarle de algún modo, pero lo que sucede con el color blanco en modo de luz suave es que me hacen los colores más claros. Este, si tú tomaras una muestra de ese blanco que acabamos de poner en la frente, te vas a dar cuenta que no es un blanco puro, sino que es un color así como, como meloncito muy, muy, muy desaturado, casi, casi llevándolo al blanco, ¿no? Y entonces así es como voy a empezar a poner unos brillos suaves y más adelante vamos a poner algunos highlights, algunas luces duras que necesitamos en algunas partes, en zonas que son, por ejemplo, muy grasas, como por ejemplo en los párpados hay mucho aceitito ahí en los párpados, entonces la luz se refleja bastante ahí. Tal vez en la nariz también hay un poquito de aceite, entonces ahí es donde la luz se refleja también muy dura, puede ser en los labios, si es que nuestro modelo está utilizando algún labial con gloss, con brillo. Y ahí ya tengo las sombras y las luces, las voy a fusionar con mi capa de color. Y aquí voy a elegir este color como rosita, un poquito oscuro, voy a bajarle aquí el tamaño del pincel y voy a poner la opacidad casi casi al 100%, abro una capa nueva y que nos toca los lagrimales, los lagrimales son una zona muy muy rosa del ojo, generalmente es rosa, obviamente por ahí hay tonos violetas y todo eso, pero aquí no vamos a hacer tanto tanto detalle, porque, perdón, porque posiblemente no se notarían esos detalles, entonces simplemente con que pongamos este color es más que suficiente, ya lo tenemos, lo fusionamos. Y ya nos están quedando todas las capas que nos gustan ahí integradas. Voy a agarrar este color azul, un poquito oscuro, voy a utilizar este pincel de luz que viene por defecto en Procreate, en los pinceles de luminancia, creo que así se llama la categoría. Abro una capa nueva, la pongo como máscara de recorte y voy a empezar a darle unos toquecitos aquí al cabello. Si ustedes se fijan, este pincel de luz, cada vez que lo voy pasando, se va yendo más del color original hacia el blanco, creándonos esta especie de efecto de neón. Este, obviamente aquí yo lo estoy pasando muy muy suavecito y por eso casi no se nota tanto, pero más adelante vamos a hacer algo interesante que espero que les guste, a mí me gusta mucho ese efecto. Y entonces aquí voy a seguir dando estos toquecitos de luz con el pincel de luz, valga la redundancia. Y vamos a ver qué tal nos queda. Digo, esto es para que el cabello no nos quede tan tan plano, es interesante darle algunos toques de luz, sobre todo porque este pincel simula, según yo, un poquito el cabello, ¿no? Entonces me gusta mucho utilizarlo en el cabello de mis personajes. ¡Gracias! Listo, ahí ya pusimos todo el color azul que quise, más o menos, y voy a agarrar este tono de violeta y voy a hacer exactamente lo mismo, no he cambiado de pincel, estoy todavía con mi pincel de luz y voy a empezar a aplicar por aquí unos toquecitos de violeta a ver qué tal se va viendo. Listo, terminamos de poner esos colores azul y violeta. Esta capa todavía no la voy a fusionar. Vamos a hacer un jueguito ahí con ajustes, tono, saturación y brillo y vamos a empezar a mover los valores a ver qué nos produce. En azul y violeta se veía padre, pero no sé si a lo mejor quiero darle un poquito más de calidez, tal vez que no se vea tan tan frío. Vamos a ver, vamos a empezar a jugar por aquí. Ahí se ve entre naranja y verde, naranja, verde, amarillo, y creo que ahí me gusta. Listo, pues ahí ya nos quedó el cabello, pero estoy pensando que como el cabello tiene mucha, mucha luz, a lo mejor se me ocurre que tal vez el rostro tiene algunos reflejos también de ese color naranja, rojizo, tal vez la chava está ante la luz de un atardecer, ¿no? Entonces esa luz del atardecer tan naranja, rojiza, pues también nos debería de pegar un poquito en ciertos lugares del rostro. Así que voy a agarrar mi aerógrafo extra suave con este color naranja. Voy a aumentar un poquito el tamaño de mi pincel y vamos a empezar a darle por aquí algunos reflejos naranjas. ¿Lo voy a dejar así? No, no lo voy a dejar así. Vamos a jugar también con los modos de capa y vamos a ver qué tal nos queda. Total, si nos gusta lo dejamos y si no nos gusta, pues lo quitamos. Tan fácil como eso, ¿no? Es la ventaja de trabajar por capas. Ahí empezamos a probar en cada una de las capas que tenemos. En añadir se ve padre. En luz fuerte, no, no tanto. No sé si me gusta. Color, luminosidad, más o menos. Creo que me voy a quedar con añadir. Lo voy a dejar así. No he fusionado nada todavía. Voy a irme a un color un poquito más naranja, más amarillo. Voy a agarrar otra vez mi pincel de luz. Voy a bajarle mucho, mucho el tamaño. Y vamos a hacer aquí unas luces duras en el mero, mero filito de la mejilla. Vamos a empezar a poner esas luces y vamos a ver qué tal nos queda. ¡Gracias! Y pues listo, ya pusimos esas luces de reflejo o luces duras ahí en esa capa. Y pues hasta ahí me va gustando. Vamos a bajarle un poquito la opacidad. Bueno, no, creo que se ve bien en el 100%. Y vámonos a desenfoque gaussiano. Lo voy a dejar en el 1.8%, así bien poquito. Y con esto terminamos. Espero les haya gustado. Y nos vemos en los siguientes videos. Gracias por ver. Suscríbanse, compartan, comenten. Y nos vemos en el que sigue. Bye, bye.